Dios les bendiga, les saluda el pastor Juan José Zelaya desde El Salvador, esperando que ustedes se sientan bien, hermanos, y estén en comunión con el Señor. Esperamos que esta tarde podamos disfrutar, hermanos, de nuestro estudio, de la materia primera de Pedro, ¿Verdad? Esta es la materia que vamos a a estudiar hoy en la tarde, este día al iniciar esta tarde. Esta materia es la última de las de las materias largas, ¿Verdad? Así que tenemos un gran reto, hermanos, por aprender un poco más de la palabra del Señor, y después de esta materia, pues vienen materias cortas, ¿Verdad? Que las vamos a estar viendo. Vamos a orar al Señor, que él nos ayude, que él nos dé sabiduría, entendimiento, para poder iniciar en nuestro estudio de primera de Pedro. Vamos a estudiar esta carta maravillosa de primera de Pedro. El tema general de la carta es la gloria de sufrir por tu salvador. Ese es el tema general de la carta, la gloria de sufrir por tu salvador. Espero que ustedes puedan sacar sus copias de hermanos. Ahí se las mandé el grupo del instituto. Lo hice un poco tarde porque no, no, no estoy, no soy experto en esto. De, de la, de la internet, de la computadora, pero lo intenté, hermanos, y no sé si fallé, pero, pero creo que lo mandé, ¿Verdad? Así es que vamos a orar al Señor, que él nos ayude en esta preciosa hora. Padre, gracias por darme la oportunidad de ya estar aquí reunido con mis hermanos. Gracias por este grupo de hombres y mujeres que están dispuestos a aprender tu palabra, a estudiar la Biblia versículo por versículo. Señor, es un gozo, un privilegio poder reunirme esta tarde con ellos, poder compartir la verdad de la palabra de Dios. Aquí conocemos tu voluntad. Gracias por cada estudiante, por cada hermano que en esta tarde está aquí con nosotros. Ahora, Señor, vamos a abrir la Biblia y vamos a estudiar tu santa palabra. En el nombre de Jesús, te lo pedimos, amén y amén. Muy bien. Vamos a ver, hermanos, vamos a tener abierta la Biblia en la primera carta de Pedro, que es la primera carta, hermano, que el tema general de la carta, hermanos, o el contexto de la carta es la gloria de sufrir por tu salvador. De hecho, a los que les escribía a Pedro estaban sufriendo. ¿Verdad? Vamos a ver la introducción de la carta. Vamos a ver el escritor de esta carta. Dice el versículo uno, capítulo uno, vayan conmigo ahí, por favor. Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el punto Galacia, Capadocia, Asia y Tinia, elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del espíritu para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz, o sean multiplicadas. Bien. En el versículo uno, hermanos, estamos viendo al escritor de esta carta, es Pedro. Fíjense que en contraste con las cartas que escribimos nosotros, bueno, ahora ya no, ya no se practica eso, pero antes hermanos escribían cartas para comunicarse con las personas. Y nosotros en las en las que nuestro nombre va al final, o sea, ustedes observan cuando cuando hacíamos una carta, al final firmábamos. Pero en los tiempos de Pedro, hermanos, firmaban desde el principio. Por eso sabemos que la carta, ¿Quién es el escritor? El escritor de esta carta es Pedro. Muy bien. Pregunta. ¿Qué significa su nombre? Es bueno que lo sepamos. Significa piedra pequeña. ¿Verdad? Eso significa piedra pequeña. ¿Qué sabemos de él? Estamos hablando de Pedro, ¿verdad? O sea, fíjense hermanos que no hay otro como ese nombre en la Biblia. O sea, no podemos encontrar otro Pedro, pues. No hay otro Pedro. Pero él tenía otros nombres. Se le llamaba Cefas. Que ese es nombre arameo. Que también significa piedra. Y le había sido puesto como sobrenombre por Jesús. Fíjense bien, hermano. Así le había puesto como sobrenombre Jesús. También se le llamaba Simón. ¿Verdad? Anoten estas cosas que estoy mencionando. Esta palabra, el nombre Simón, es el nombre hebreo. Y significaba escuchar. Simón significa escuchar. Pedro tenía una característica. Y era que hablaba antes de pensar. No sé si a ustedes les pasa eso. Pero eso significa el nombre de Pedro. Escuchar. Eso significa. ¿Por qué Jesús le llamó piedra a Pedro? Bueno. Porque él sabía. Jesucristo. Que después este hombre. Por medio de la gracia de Dios. Se iba a convertir en una persona sólida como roca. Dios puede usarnos, hermano. A nosotros. A pesar de ser pecadores. Para ser siervos fieles a él. Por su gracia. Pedro era un pescador. Estoy hablando de lo que sabemos de él. No tenía ninguna formación. O educación especial. Para ser un predicador. Pero conoció al Señor. Y caminó con Jesucristo como discípulo. Él y su hermano. Fueron los primeros discípulos del Señor Jesucristo. Antes habían sido discípulos de Juan el Bautista. Estoy hablando que sabemos de Pedro. Estaba casado. Pedro estaba casado. Y tenía suegra. ¿Se acuerdan? A quien el Señor sanó. Siempre que ustedes ven la lista de los discípulos. Pedro siempre aparece primero en la lista de los discípulos de la Biblia. Él es aquella persona. Que dijo que no iba a permitir que Jesús muriera en Jerusalén. Pedro, ¿qué sabemos de él? Bueno. Es uno de los tres testigos de la transfiguración en el monte. Él dijo que hicieran tres enramadas para quedarse a vivir allí. Pero se oyó una voz del cielo que dijo. Este es mi hijo amado. A él escuchen. Y fue una manera educada de decirle a Pedro. Cállate. Pedro fue el que dijo jamás te negaré. Pero lo hizo. Porque él estaba confiando en sí mismo. Cuando confiamos en nosotros mismos siempre vamos a decepcionar al Señor. Después de la resurrección de Cristo. Vemos a un Pedro restaurado. En su comunión con Cristo. Y corrió hermanos al sepulcro vacío. Aunque él fracasó al negar al Señor. Pedro aprendió de su fracaso. Y el día del Pentecostés. Dios usó a ese fracasado. Para que predicara y se salvaran tres mil personas. Y escribiera dos cartas en el Nuevo Testamento. La tradición nos dice que Pedro murió. El hermano crucificado. Invertido. En Roma. En los tiempos de Nerón. O sea que le dieron vuelta. No murió así. Hermanos. Como normalmente Cristo murió. Sino que le dieron vuelta. Dice. Dice la tradición. Me entiendo. Quiero que vean algo. En Primera de Juan. No sé si puede el hermano Saúl leérmelo. Primera de Juan. Perdón. San Juan. El Evangelio. De San Juan. Capítulo veintiuno. Sí hermano. Ahorita lo busco. San Juan veintiuno. Versículo quince. San Juan veintiuno. Quince. Quince. Sí. Quince. Quince. San Juan veintiuno. Quince. Al diecisiete. Amén. Cuando hubieron comido. Jesús dijo. A Simón Pedro. Simón. Hijo de Jonás. Me amas. Más que. Estos. Le respondió. Sí señor. Tú sabes que te amo. Él le dijo. Apacienta. Mis corderos. Volvió a decirle. La segunda vez. Simón. Hijo de Jonás. Me amas. Pedro le respondió. Sí señor. Tú sabes que te amo. Le dijo. Pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez. Simón. Hijo de Jonás. Me amas. Pedro se entristeció. De que le dijese la tercera vez. Me amas. Le respondió. Señor. Tú lo sabes. Todo. Tú sabes que te amo. Jesús le dijo. Apacienta mis ovejas. Muy bien. Hermanos. Este. Esto creo que es de mucho ánimo. Porque Pedro. Usted sabe. Había sido un fracaso total. Acuérdese. Le quitó la oreja a Marco. Lo negó al señor. Delante de toda la gente hermano. Es que es tremendo. Había sido un fracaso total. Pero. Pero él. Hermanos. Anduvo en comunión con el señor. Al andar en comunión con el señor. Él le manda a pastorear sus ovejas. A alimentar a las ovejas. Si alguien es un pastor. O es maestro. Dios quiere que usted apaciente a sus ovejas. No son suyas. Ni mías. No lo olvidemos. Ya. Son del señor. Ahora. Con que se apacientan a su oveja. Hermanos. Se apacientan. Con la palabra de Dios. ¿Me entienden? Bien. Vámonos al versículo dieciocho hermano Saúl. Siempre de San Juan veintiuno. Amén. Y diecinueve. Y diecinueve. Amén. Dice dieciocho. De cierto, de cierto te digo. Cuando eras más joven. Te ceñías. E ibas a donde querías. Mas cuando ya seas viejo. Extenderás. Mis manos. Y te ceñirá otro. Y te llevará a donde no quieras. Esto dijo. Dando a entender. Con que muerte había de glorificar. Con que muerte había de glorificar a Dios. Y dicho esto. Añadió. Sígueme. Muy bien. Aquí vemos a Cristo. Profetizando la muerte de Pedro. Pero desde ese momento le dice Jesús a Pedro. Sígueme. Bien. Vámonos al verso veinte. Al veintidós hermano Saúl. Sí. Dice el veinte. Volviéndose Pedro. Vio que le seguía el discípulo. Vio que le seguía el discípulo a quien amaba Jesús. Él mismo que en la cena le había. Que en la cena se había recortado al lado de él. Y le había dicho. Señor. ¿Quién es el que te ha de entregar? Cuando Pedro le vio. Dijo a Jesús. Cuando Pedro le vio. Dijo a Jesús. Señor. ¿Y qué de este? Jesús le dijo. Si quiero que él quede hasta que yo venga. ¿Qué a ti? Dígame tú. Gracias. Aquí Pedro está haciendo comparaciones. Entre sí mismo. Y entre Juan. Las comparaciones hermanos. Y las competencias. Es una tendencia de la carne. Comparar ministerios. Comparar dones. Es ser carnal. Si una persona es espiritual. No hay lugar para las competencias. Por eso Jesús le dice. Si yo quiero que Juan viva. Hasta que yo vuelva. ¿Qué te importa? Ese no es asunto tuyo. Tú sígueme. Y él tenía que recordar esa verdad hermano. Ustedes saben que de repente. Otro creyente tiene un ministerio. Que está creciendo. Y yo no. Y qué es lo que me dice el Señor. No te compares. Tú sígueme. Si comparamos matrimonios. El Señor me dice. No te compares. Tú sígueme. Si comparamos. Si comparamos las pruebas entre creyentes. El Señor me dice. No te compares. Tú sígueme. Si comparamos los dones. El Señor me dice. No te compares. Sígueme. Y Pedro hizo eso. Dejó de ver a Juan. Y miró. Y siguió al Señor. Y fue usado. En gran manera. Para la iglesia. Entonces hemos hablado. ¿Qué sabemos de él? Muy bien. ¿Cómo se describe. En este versículo. El apóstol Pedro. Vámonos a primera de Pedro. Vamos a ver cómo se describe él. Veámoslo. Cómo se describe. Pablo. Pedro. Apóstol de Jesucristo. Así se describe. Un apóstol. Hemos dicho hermanos. Es alguien que ha sido enviado por Dios. Con una misión. Y con un mensaje. Específico. Acuérdese que esta palabra apóstol. Se utiliza de dos maneras. En el Nuevo Testamento. En un sentido limitado. Y en otro sentido más amplio. En el sentido limitado. ¿Cuántos apóstoles hay? Bueno. Doce. Y Pablo incluido. A ellos se les llamó. Los apóstoles del Señor. En el sentido amplio. En el sentido amplio. Hermanos. Habían apóstoles de las iglesias. Como Bernabé. Como Timoteo. Pero no tenían. La misma autoridad de los doce. Pedro es un apóstol de Jesucristo. Fue. Nombre. Nombrado personalmente. Por Cristo. Había visto a Cristo resucitado. Y quiero ser específico. Hoy. En este tiempo. Ya. No. Hay. Apóstoles. Porque para ser. Un apóstol. Tenía que haber sido. Como requisito. Nombrado por Jesucristo. Personalmente. Y. Tenían que haber visto. A Cristo resucitado. A veces la gente dice. Anoche vi al Señor. En mi cuarto. Hermanos. Eso no es verdad. La palabra es clara. No cualquiera. Podía ser. Apóstol de Cristo. La palabra es clara. Aún. La gente que vivió. En el tiempo. Que Pedro. Escribió. Hermanos. No. Habían visto al Señor. Como lo sabemos. Eso hermano. Bueno. Yo. Conozco aquí. Un pasaje. Que está en segunda. De Pedro. Quiero ver. Está en el versículo. En primera. Capítulo uno. Quiero ver. Aquí está. Véalo. Hermano Saúl. Puede verlo. En el. En primera. Pedro. Uno. Ocho. Amén. Aquí. 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 Le va a decir. A los. A los hermanos. Eh. Que. Algo bien importante. Leal. 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 Sí. Dice. Uno. Ocho. A quien amáis. Sin haberle visto. En quien creyendo. Aunque ahora no lo veáis. Os alegráis. Con gozo. Inefable. Y glorioso. Muy bien. Habían visto al señor. Los hermanos. A quienes escribe Pedro. No. No. A quien amáis. Dice. Sin haberle. Visto. Nosotros también. No lo hemos visto. Lo vamos a ver. Cuando él venga. Pero ahorita no hermano. Pero hay gente que dice. Que lo ha visto. Anoche vi al señor. Dice. No hermanos. No. Eso es. Imposible. Imposible. Es imposible. Bien. Cuatro. ¿Por qué se le describe. De esta manera? Bueno. Hermano. Como apóstol. ¿Por qué se le describe? Para enfatizar su autoridad. ¿Me entiendes? No era solamente. Para identificarse. Porque los apóstoles. Tenían autoridad. Y si uno iba a corregir. Un problema en la iglesia. Necesitaba tener autoridad. ¿Cuál es la diferencia. Entre un apóstol. Y un profeta. Un profeta. No necesitaba ver a Cristo. Resucitado. Ambos. Habían recibido. Una revelación de Dios. Y habían. De declararla. A las iglesias. Pero solo los apóstoles. Tenían. Autoridad. Sobre. Las iglesias. Hermano. ¿Me entiendes? Si un apóstol. Llegaba a una iglesia. Él podía decir. Al pastor. Juan. Yo voy a predicar. Esta mañana. ¿Me entiendes? El apóstol podía decir. Hacer eso. Pero los profetas. No tenían. Esa autoridad. Tampoco la tenían. Los pastores. En esa época. Tenían. Autoridad. Limitada. ¿Me entiendes? En su propia congregación. En esta carta. Pedro. Pedro se va a enfocar. En enseñar. Hermanos. La palabra de Dios. Ahí. Eso es lo que va a hacer Pedro. Se va a enfocar. En enseñar. La palabra de Dios. Quiero decirles. Que hay. 34 mandatos. En esta carta. ¿Cuáles conocen ustedes? Los van a conocer. Estos mandatos. No contradicen. La gracia de Dios. Ni son equivalentes. Al legalismo. No estamos hablando. Al legalismo. Pero estos mandatos. Tienen que comunicarse. Tienen que entenderse. Por la gracia de Dios. Y deben de cumplirse. A través del Espíritu Santo. Basándose. En la gracia de Dios. Los receptores. De esta carta. Eran. Eran. Principalmente. Cristianos. Judíos. Ahí en su folleto. Por favor. Cristianos. Judíos. Hay pasajes. Acá. En las cartas. Que. Habían. Gentiles. O sea. Un gentil. Es aquel. Que no es judío. Pero. Esta carta. Fue. Escrita. En los receptores. Eran. Principalmente. Cristianos. Judíos. ¿Cómo son descritos. Ellos. Observe. El versículo. Uno. Vámonos al. Uno. Pedro. Ya dijimos quién era. Apóstol. Ya dijimos que era. De Jesucristo. Y vean. Hermanos. A quién. Cómo son descritas. Estas personas. Vean. A los expatriados. Patriados de la dispersión. Así. Así. Ahí estamos hablando. Hermanos. Eran. Eran. Gente dispersa. Como peregrinos de la dispersión. Fíjese bien. Un peregrino. Hermanos. Es una persona. Con residencia temporal. Temporal. Nosotros somos. En esta tierra. Peregrinos. Hermanos. Sí. Yo estaba analizando. Hoy. Este día. Cuántas personas han muerto. Creyentes que yo conocí. Pastores. Ya no están acá. ¿Por qué? Porque somos peregrinos. Tenemos residencia temporal. Todos los creyentes somos peregrinos. Porque nuestro hogar se encuentra en el cielo hermano. Pero el sentido va. Un poco más allá. Por el testimonio como creyentes. Que tenían algunos de ellos. Habían sido expatriados. A través de la persecución. ¿Dónde viven ellos? ¿Dónde viven ellos? Hermanos. En Asia Menor. Turquía. Imagínense hermanos. Algunos habían sido apresados. Y luego expulsados de sus ciudades. Algunos habían perdido sus casas. Habían perdido sus empleos. Sus amistades. Habían sido reubicados. En Asia Menor. Turquía. Estas iglesias. Se habían organizado. Tenían ancianos en cada iglesia. O sea un pastor. Y el propósito era que la carta fuera pasada. De iglesia. En iglesia. Para ser leída. Lo triste de eso es que actualmente en Turquía. Casi no hay creyentes en Cristo. Hay muy pocas iglesias. Y la enseñanza bíblica casi no existe. ¿Por qué hermanos? Por la apostasía. Dejaron la verdad. Se desviaron de la verdad. Y yo creo hermanos. Que esto puede pasar. A cualquier. A cualquier creyente. Por ejemplo. Ustedes son estudiantes del instituto. Les puede pasar. De desviarse hermanos. Les puede pasar a una iglesia. Miren que cuando yo me muera. No sé esta iglesia. ¿Qué va a hacer de ella hermanos? ¿Verdad? En las próximas generaciones. No sé. Si la gente se va a desviar. Hermanos. Tenemos que tomar. Muy en cuenta. No debemos de suponer. Que siempre vamos a mantenernos firmes. En el Señor. Y en su palabra. Como Pedro pensaba. Hay que recordar. Que aunque estos hermanos. Estaban. Experimentando. Persecución. Tribulación. De diversas índoles. Dios sabía exactamente. Donde estaban ellos. A lo mejor. Ellos se sintieron solos. Se sintieron perdidos. Pero el Señor sabía. Donde estaban. Y lo que les pasaba. Día a día. Hermano. Cuán bueno es saber. Que Dios sabe. Donde estoy yo. El Señor sabe. Lo que me pasa. Lo que estoy sufriendo. Él conoce bien. Las dificultades. Ya sean matrimoniales. Que estamos pasando. O estamos experimentando. Los problemas. Que se dan en las iglesias. Los problemas. En nuestros ministerios. Los problemas. En nuestros trabajos. Él se preocupa por mí. Él quiere darme consuelo. Él quiere animarme. Él quiere hacerme madurar. A través. A través. De estos mismos. Oprobios. ¿Verdad? De estos mismos. De estos mismos problemas. ¿Me entienden? Aquí está el área. A la que Pedro escribe. ¿Qué notan? Hermanos. Esta área. Hermanos. Es esa área. Panfilia. Asia. Bitinia. Toda esta área. A la que Pedro escribe. Aquí es. Lo que es Turquía. Prácticamente. ¿Qué es cierto. En cuanto a ellos. Versículo 2. Hermano Saúl. Peléame el versículo 2. Sí hermano. Primera de Pedro. Sí. Uno, dos. Uno, dos. Dice. Elegido según la presencia. De Dios. Padre en santificación. Del espíritu. Para obedecer. Y ser. Rociados con la sangre. De Jesucristo. Gracia y paz. O sea. Multiplicado. Vea el versículo 2. En este versículo. Encontramos tres cosas. La primera. Dice que estos creyentes. Habían sido elegidos. Por Dios. Por su presencia. Segundo. Ya lo voy a explicar. Habían sido santificados. Apartados por el Espíritu Santo. Habían sido santificados. Y tercero. Habían obedecido. Creído al Evangelio de Cristo. Y. Bueno. Y también habían sido rociados. Con la sangre de Cristo. O sea. Esta gente. Eran verdaderos. Verdaderos. Creyentes. Bien. Quiero que observen algo hermano. Observe. Dice que fuimos elegidos. 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 ¿Lo ven hermano? Vaya. Pero en base a qué. En base a qué fueron elegidos. Aquí está mi hermano. Elegidos. Según su. Presencia. Esta palabra presencia. Es. El conocimiento. Anticipado. De Dios. ¿Me entienden? En base al conocimiento. Anticipado de Dios. Fueron elegidos. O sea. Que en su presencia. En su conocimiento. Anticipado. Saúl Castillo. Iba a poner su fe. En Cristo. Solamente. Entonces. Dios lo supo. Desde la eternidad pasada. Y lo eligió. En base. A su presencia. Bien. Habían sido. Santificados. Esta palabra santificado. Hermano. Es que hemos sido apartados. Por Dios. El Espíritu Santo. Esta es una santificación. Posicional. Bien. Y habían. Dice aquí también. Obedecido. La palabra obedecer aquí. Quiere decir. Que habían creído en Cristo. En el Evangelio de Cristo. ¿Me entienden? Muy bien. Quiere decir. Que eran verdaderos creyentes. ¿Cómo son saludados? Le dice la Biblia. Aquí dice la Biblia. Gracia y paz. O sean. Multiplicados. Bien. La palabra gracia. Era el saludo corriente. En el primer siglo. De la era cristiana. Oyeron hermano. Era el saludo. Entre los gentiles. De aquella época. Y qué buena. Manera de saludarse. Gracia. Haciéndole recordar. Que el Señor. Les había bendecido. Con favor. No merecido. En base a la gracia de Dios. ¿Me entienden? Él espera hallar paz. En nuestras vidas. Aún en las dificultades. Gracia y paz. Siempre la gracia precede a la paz. Sin la gracia de Dios. No puede haber paz de Dios. Y Dios quería que estos creyentes disfrutaran de la gracia de Dios. Para experimentar la paz de Dios. Aún en medio de las tribulaciones que estaban sufriendo. Muy bien. Cinco. ¿Quién asistió a Pedro para escribir esta carta? El hermano Silvanos. O Silas. ¿Puede leerme hermano Saúl? Primera Pedro 5.12. Sí. Dice Primera Pedro 5.12. Por conducto de Silvano. A quien tengo por hermano fiel. Os he escrito brevemente. Amonestándoos. Y testificando. Que esta es la verdadera gracia de Dios. En la cual estáis. Muy bien. Aquí vemos a. Sabemos que Pedro es el autor de la carta. Pero la persona que la llevó y entregó. A lo mejor la escribió a mano. Fue Silvano. ¿Verdad? ¿Dónde fue escrita esta carta? En Babilonia. Roma. Hermanos Saúl. Siempre me lee. Primera Pedro 5.13. 5.13. Dice. La iglesia que está en Babilonia. Elegida. Elegida juntamente con vosotros. Y Marcos mi hijo os saluda. Muy bien. Entonces. Fue escrita literalmente desde Babilonia. Que ahora es Irak. O sea que. Pueden haber dos interpretaciones aquí. Una. Fue escrita desde Irak. Y otra. Que fue. Fue escrita en Roma. Bueno. La verdad. No importa. Donde fue escrita. Si en Irak. O en Roma. La cuestión. Que fue escrita hermano. ¿Me entienden? Bien. ¿Cuándo fue escrita esta carta? Aproximadamente en el año 64 después de Cristo. ¿Cómo lo sabemos hermano? Miren. Hermanos. Nerón. Según los datos históricos. Murió en el año 68. Y esta carta fue escrita unos años antes. Porque la persecución se inició en el año 64. Esta persecución iba de peor en peor hermano. Sí. A los cristianos los mataban en los coliseos. Bien. El tema de esta carta se centra. Alrededor del sufrimiento por Cristo. En relación a. La salvación. ¿Me entienden? La santificación. La sumisión. El servicio. La constancia. Hermanos. Estos son. Este es el bosquejo del libro. ¿Me oyeron? Este es el bosquejo del libro. Bien. Vamos a ver el sufrimiento a la luz de la salvación. ¿Me entienden? La segunda sección. Trata del sufrimiento en relación a la santificación. ¿Y cómo debemos de vivir vidas santas? Vidas rectas. Aún en los momentos difíciles. ¿Me entienden? Vamos a ver la sumisión. Hermanos. Es la tercera sección de esta carta. Vamos a ver el tema del sufrimiento por Cristo. En relación a la sumisión. Sometidos a los gobiernos. Sometidos al trabajo. Sometidos al esposo. Sometidos a la voluntad de Dios. Vamos a ver todo esto. ¿Verdad? Vamos a ver el servicio. Esta sección trata del servicio. Como siervos. Y cómo pasando por estos sufrimientos. Es importante servirnos los unos a los otros. En el contexto del cuerpo de Cristo. Que es la iglesia. Y la constancia. Esta última sección. Aborda el tema del sufrimiento por Cristo. En relación a la constancia. Que no dejemos de servir. Que sigamos fieles al Señor. En medio de los sufrimientos. No importa lo que esté pasando. No importa lo que esté sucediendo. Las características de la carta son. Número uno. Es una carta práctica. Dirigida a creyentes. Que estaban pasando por pruebas. Es cierto que es una carta práctica. Pero nos va a dar sana doctrina. Cómo vivir de acuerdo a la sana doctrina. ¿Me entienden? Vamos a hablar de las pruebas. De la fe. De la esperanza. Del amor. De la segunda venida de Cristo. De la mayordomía. Del tiempo. De amarnos los unos a los otros. De la victoria sobre la carne. De la sumisión al gobierno humano. Sumisión a tu jefe. Buscando la manera de vivir. En un matrimonio que no sé. Que yo sé que no es perfecto. El uso de la lengua. Nuestro testimonio delante de los perdidos. La oración. La hospitalidad. El uso de los dones espirituales. El pastoreo. La humildad. La ansiedad. ¿Cómo resistir a Satanás? Es una carta práctica hermanos. Pero dos. Es una carta pastoral. ¿Me entienden? ¿Cómo se ve? Es una carta pastoral. Como se ve. Pedro no solo es apóstol. Sino que también es un anciano. Es un pastor. Y como cualquier pastor. Pastor está preocupado por las ovejas. Él tenía una postura pastoral. ¿Vean? ¿Por qué decimos que tenía una postura pastoral? Porque 48 veces. Usa la palabra vosotros. Pedro apacienta mis ovejas. Y Pedro se acordaba. Él tomó en cuenta esto. Es una carta pastoral. Debemos escuchar lo que él nos quiere comunicar. Tres. Su preocupación por la iglesia. Perdón. Es una carta pastoral. Se preocupaba por la iglesia. Tres. Nos permite varias veces. Nos remite. Perdón. Varias veces a Jesucristo. Esta carta tiene 105 versículos. Y hay referencias a Jesucristo 43 veces. Porque cuando pasamos por pruebas, hermanos. ¿A quién debemos mirar? A Jesucristo. Así que el propósito de la carta se encuentra. Hermanos. En. Primera Pedro 5.12. Ahí está el propósito de la carta. 5.12. Yo creo que ya lo leí el hermano. Por conducto de Silvano. A quien tengo por hermano fiel. Os he escrito brevemente. Amonestando. Y testificando. Que esta es la verdadera gracia de Dios. En la cual estáis. Muy bien. Él está testificando sobre la verdadera gracia de Dios. Para que ellos se mantuvieran firmes en el Señor. Aun cuando pasaban. Por muchas pruebas. Sí. ¿Cómo se aplica esto a ti? Hermanos. Si somos creyentes. Recordemos las palabras de Cristo a Pedro. Sígueme. ¿Me entiendes? ¿Estamos seguros de nuestra salvación? ¿Me entiendes? ¿Estás seguro de tu salvación? Esta es una buena pregunta hermanos. Que nos podríamos hacer. Porque cuando una persona duda de su salvación. Entonces. Bueno. Algo está pasando. ¿Me entiendes? Algo está pasando. Muy bien. Bien. ¿Tienen alguna pregunta? Bueno. No. No.